A mil cuatrocientos veinte metros sobre el nivel del mar, en las faldas de la montaña de las cinco cúspides, por entre callejones llenos de historias, resuena una vez más la voz, la voz, la voz de Jalapa. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenas tardes. Yo soy Adrián Moreno y esto es La Voz de Jalapa, el podcast número 44. Es correcto. Ya estamos aquí una vez más, una emisión más este sábado 10 de abril y hoy tenemos un invitado especial. Hoy sí tenemos invitado. Es nada menos y nada más que Hugo Bárcenas, quien nos viene a platicar y a mostrar todo su proyecto de Bad Lion. De hecho, esto es una gorra Bad Lion. No les voy a hablar mucho para que él nos platique 100% de qué se trata, cómo es, cómo es que surgió esta marca y bueno, para qué público va dirigido. Y bueno, también si eres vintage, si eres rockero, si te gusta el tema del tatú, de los tatuajes, bueno, pues también creo que te va a gustar bastante esta marca. Y si no, también tiene muchos modelos que son bastante padres y que te pueden gustar. Ya saben que estamos siempre tratando de apoyar a la economía jalapeña y este es un gran proyecto que está haciendo Hugo Bárcenas. Él también es músico, es rockero y está tratando de hacer este tipo de cosas aquí que están bastante padres para todos ustedes. Y vamos a estarlo promocionando a lo largo de estos programas aquí en La Voz de Jalapa. Recuerden, con el consume local, así que hay que consumir también la ropa, el diseño que hacen los jalapeños como Hugo Bárcenas. Y bueno, pues ya se acabaron las vacaciones, ya vacaciones entre comillas, porque aquí estuvimos chambeando, pero al menos estamos un poquito más tranquilos que de lo normal. Y espero que hayan pasado unas vacaciones tranquilas, espero que no hayan salido, que no se hayan expuesto. Y si salieron, pues querían que se hayan cuidado y que, bueno, pues no se vea reflejado en algún tema de salud próximamente. Así que, pues a echarle ganas. Ya estamos aquí en La Voz de Jalapa y ¿qué les parece? A continuación vamos con la cápsula de Cine Vintage a cargo de El George. Yo regreso, no se vayan, está Bad Lion en la casa. Únete a nuestras redes sociales y sé parte de La Voz de Jalapa. Mientras lo haces, nosotros vamos a un corte. ¡Ya volvemos! Cine Vintage para una actualidad desmemoriada. Películas que seguro has visto o que deberías ver cuando te las encuentres. Soy el George y te doy mil razones en menos de un minuto por las que vale la pena ver de 1987, El Príncipe de las Tinieblas, o en su título original, Prince of Darkness. 1. El sabor genuinamente vintage que impera en los variados matices que componen la obra. Vestuario, musicalización, efectos especiales, entre otros muchos aspectos, son ejemplos del estilo que imperaba en las producciones de bajo presupuesto de su época. Mención aparte merece su banda sonora, perfectamente consonante con el horror cósmico planteado en la trama. 2. Aunque no ocupa ningún lugar de privilegio en la legendaria filmografía de su creador, sobre todo porque no llenó las expectativas de éxito establecidas por la industria hollywoodense, es poseedora de algunas muy puntuales virtudes, como una conclusión memorable y solucionada de manera brillante gracias al recurso técnico narrativo del que se vale el director. Y mil, lo dispar de las actuaciones del reparto que hace que la temática oscura que ahonda en las raíces del mal y la unión entre la ciencia y la religión para dar una explicación sobre lo maligno, se vea salpicada por elementos de telenovela, comedia de mal gusto y video musical El príncipe de las tinieblas, dirigida por John Carpenter. Mírala, si la buscas, seguro llegará a ti. Gracias por tus likes y comentarios. La Voz de Jalapa continúa. Ya estamos aquí de regreso en La Voz de Jalapa, un programa más, estamos bastante contentos de estar aquí con ustedes entreteniéndonos y bueno, espero que ustedes se entretengan, que yo sí me entretengo. De hecho es eso, uno de los fines por los cuales fue creado el podcast para entretenerme y no volverme loco en esta pandemia, un poco más loco de lo que ya estoy. Ya saben que los músicos, los rockeros tenemos un poco de locura y la verdad es que eso nos hace más interesantes, creo yo. No sé, pregúntenle a mi mujer, a mi esposa. Es cierto. Bueno, esa fue la cápsula de Cine Vintage a cargo del buen George, al cual le mandamos un gran saludo. También él nos ayuda a escribir algunas cosas como son las transiciones de aquí de La Voz de Jalapa, el vestido, el programa. Recuerden que no estoy solo, tengo mucha gente que hace posible que La Voz de Jalapa esté al aire, lo cual siempre les agradezco mucho. Igual a mi querido Joan Florescano, que siempre nos hace los diseños muy padres, muy atinados y sobre todo siempre de muy, muy buena gana y muy buena fe. Abrazo, mi querido Joan. Bueno, ya ando medio romántico con La Voz de Jalapa. Bueno, agradecerles a todas las personas que se suscribieron al canal y los que no se han suscrito, bueno, pues aquí dale suscribir, denle a la campanita para que puedan llegar los videos, las notificaciones de los videos cuando subimos un video aquí en La Voz de Jalapa. Les puede llegar la notificación, el recordatorio y puedan verlo. Y si no lo ves en vivo, no pasa nada. Puedes verlo en cualquier momento del día, a cualquier hora, porque se queda aquí en YouTube. Así que gracias por estar aquí, por compartirlo y por sumarse a este proyecto de La Voz de Jalapa. ¿Sale? Bueno, vamos a continuación con la cápsula del doctor León Felipe Beltrán de Pymes. ¡Wow! Ahora sí lo dije bien. Ahora sí lo dije bien. Regresamos de esto La Voz de Jalapa. No se vayan. Bad Lion No olvides suscribirte al canal Ávila Films Jalapa y activar la campanita para que te avise cuando haya nuevos videos. Volvemos en instantes. La Voz de Jalapa Muchas gracias por acompañarnos un fin de semana más. Estamos ya cerca de llegar al programa número 52 y queremos aprovechar este espacio para agradecerles nuevamente que siempre estén con nosotros cada fin de semana, pero también para recordarles que llegando a la semana 52 vamos a tener sorpresas también muy importantes, no nada más en la cápsula, sino en todo el programa. Hoy quisiéramos hablar acerca de una de las tendencias que se está dando en todas las organizaciones en el rubro de capacitación. Y es que regularmente nos enfocamos en cuestiones de capacitación para el trabajo, pero comentan los expertos que es muy importante que nos preocupemos también por las habilidades blandas que les llaman, que sería su traducción del inglés, donde particularmente nosotros buscamos que nuestros colaboradores puedan tener más herramientas para alcanzar los objetivos planteados por nuestra empresa. Es así que hoy traemos con ustedes algunas de las propuestas para desarrollar con nuestros colaboradores, entendiendo que estas habilidades blandas nos van a permitir justo crear esta sinergia para alcanzar los objetivos. Es así que debemos de preocuparnos también por que nuestros colaboradores desarrollen competencias para la comunicación, pero también para la escucha, para el autocontrol, pero también para tener una actitud positiva y en su conjunto poder lograr de manera asertiva la resolución de conflictos, pero sobre todo empatía, entendiendo que el trabajo en equipo de manera responsable y con una actitud siempre favorable es lo que va a permitir que en medio de esta pandemia nuestras organizaciones puedan adaptarse a los cambios y sobrevivir. La propuesta, no enfocarnos nada más en la capacitación para el trabajo en específico, sino también en competencias que permitan a las personas desarrollarse como personas y como equipo de trabajo. Gracias por vernos y escucharnos. La Voz de Jalapa está hecha para ti. Continuamos. Ya regresamos aquí en La Voz de Jalapa. Recuerden que está Bad Lion aquí en la casa. Y bueno, estamos viendo aquí a mi gran amigo Luis Miguel Castellanos. Vamos a aprovechar esta pantalla que tenemos aquí en el estudio donde editamos el programa para, bueno, darnos aquí publicidad a nuestro querido amigo Luis Miguel Castellanos y su podcast Espacios Vacíos en su canal de YouTube, Espacios Vacíos, que tiene mucho contenido, bastante padre. Él se encuentra en Cancún y sus cápsulas y todo el contenido es sobre la Riviera Maya, que la verdad está bastante interesante. Se los recomiendo. Lo transmiten los lunes. Me parece que a las 4, las 5 de la tarde, 7 de la noche. No recuerdo exactamente porque siempre lo veo un poco diferido, pero siempre lo veo. Siempre le doy like y siempre lo comparto. Así que bueno, vamos a continuación con la cápsula de Jesús Pineda de Erase una vez en la... Erase una vez en... Erase una vez en Jalapa. No te digo, siempre me tengo que equivocar. Caray. Y eso que hago mis ejercicios de papepipu, 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 ¿no? Pero bueno. Vamos con Jesús Pineda en Erase una vez en Jalapa. Y regresamos ya casi bien en la entrevista con Hugo Bárcenas de Bad Lion. No se vayan. Esto es La Voz de Jalapa, Podcast 44. Ya sea que la veas en vivo o en repetición, ¿ya le diste like a esta transmisión de La Voz de Jalapa? Adelante, aquí te esperamos. Hola, sean bienvenidos a su cápsula Erase una vez en Jalapa. Jalapa es cuna de grandes deportistas. Y el día de hoy hablaremos a uno que fue conocido como parte del boom de los 80s y 90s que tuvo la lucha libre en el país. Orgullosamente jalapeño, estamos hablando del legendario Octagón. Recordado por sus alianzas con Atlantis o el Hijo del Santo y por ser fundador de la AAA junto con Peña y Conan. Nacido en Jalapa un 27 de marzo de 1961, comienza su carrera en 1981. Pero es hasta 1989 que se vuelve el amo de los ocho ángulos. Desde su debut como octagón, siempre estuvo presente en la programación del Consejo Mundial de Lucha Libre, haciendo equipo con Atlantis y con Máscara Sagrada. Pero es en 1992 cuando sigue el famoso Antonio Peña para fundar la AAA, siendo uno de los estandartes de esta empresa luchística. Una de sus peleas más memorables fue en la que hizo equipo con el mismísimo Hijo del Santo para vencer a Eddie Guerrero y a Art Bar en una lucha de apuestas ganando las cabelleras de estos últimos en Los Ángeles. Su principal rival en México fue Fuerza Guerrera y aunque nunca se ha dado la lucha de apuestas, este rudo no descarta retirarse con la máscara de octágono. Su peculiar estilo de lucha se debe al amor que tiene por las artes marciales, las cuales logra combinar con el pancracio para volverse un verdadero ninja en el cuadrilátero. Fue inducido al salón de la fama de AAA en el año del 2011 y aunque en el 2014 anunció su retiro oficial de los cuadriláteros, aún tiene ciertas apariciones en la empresa estelar. ¿Y tú? ¿Alguna vez viste que amarraran la máscara de octagón contra las cuerdas? Eso es todo por hoy y nos escuchamos en la siguiente cápsula. Muchas gracias por ser parte de La Voz de Jalapa. ¡Ya estamos de vuelta! Bueno, pues eso fue Érase una vez en Jalapa con Jesús Pineda. Como siempre, muy buenas sus cápsulas acerca de esta bellísima, bellísima ciudad que esperemos pronto, pronto, pronto cambie la situación que estamos viviendo aquí en la ciudad, que tengamos mejores representantes y gente que ame a la ciudad como la amamos y de buenos resultados, sin hablar de política. Bueno, vamos a continuación con la entrevista con Hugo Bárcenas de Bad Lion y regresamos. No se vayan, esto es La Voz de Jalapa, apenas se pone más chido esto, más bueno, ¿sale? No se vayan. Bad Lion. Entrevista. Esta voz no se acaba, solo toma un breve respiro. Volvemos antes de que lo notes. ¿Qué tal amigos y amigas? Buenas tardes. Ya estamos aquí en la entrevista con Hugo Bárcenas de Bad Lion. Como les había comentado hace rato en la grabación, bueno, en el podcast, tenemos un gran invitado esta semana y se trata de, pues nada menos y nada más, como ya lo dije, Hugo Bárcenas. Pero a lo que me quería referir es más bien a lo que, como iniciamos este podcast, fue pues apoyar a la economía jalapeña, apoyar a los productores, a la gente que tiene alguna iniciativa, que tiene alguna, algo que quiera platicar, que quiera hacer, que quiera mostrar. Y es el caso de nuestro amigo Hugo Bárcenas, que está haciendo un proyecto bastante padre. Ya lo hemos visto en algunas redes sociales, ahí en algunos podcasts de otras personas, en YouTube, bueno, en muchas redes lo hemos estado viendo. Y se me hace muy interesante su propuesta, así que, mi querido Hugo, bienvenido a La Voz de Jalapa. Los micrófonos de La Voz de Jalapa son tuyos en esta ocasión. Y siempre, platícanos cómo surge, qué es Bad Lion y cómo surge. Por ahí arrancamos. Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias, Adrián, por invitarme acá el podcast. Es un honor, ¿no? Que, bueno, pues haya las plataformas y los medios para que divulgamos lo que estamos haciendo aquí en Jalapa. Mira, pues, yo siempre les platico que Bad Lion, bueno, pues es una marca de ropa. Me ha pasado que mucha gente me está preguntando, yo me encuentro amigos músicos, luego me preguntan, oye, ¿pero qué es Bad Lion? Dicen, es un grupo, es un estudio de tatuaje, me dicen, ¿qué es, no? Bueno, justo es eso, Bad Lion es una marca de ropa, este, bueno, conoce un poco a mi familia, a mi hermano, ¿no? Y todos, sabes que nos dedicamos aquí a lo que es la ropa, ¿no? La manufactura, ¿no? Tenemos la maquiladora, hacemos prendas, ¿no? Ya tenemos, pues, algo de tiempo en ese ramo. Por muchos años hemos estado haciendo, este, prendas. Tengo un negocio de electricidad también, tengo de electricidad. Este, nos vamos a buscar en redes sociales. Y, sobre todo, con varios amigos músicos, con compañeros como tú y todo, pues siempre hemos estado haciendo cosas, ¿no? En cuanto a lo que son prendas, ¿no? Estos amigos que hacen las gorras para cuando no estábamos en pandemia y que trataban de, pues, tener un ingreso más, ¿no? Meter la gorra, meter la playera, meter el EIF. Yo les hacía mucho de eso, ¿no? Entonces, pues, de ahí nace la necesidad, oye, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo, ¿no? Este, pues, como dicen, yo estoy del otro lado, ¿no? Yo tengo la manufactura, tengo el taller de serigrafía, hago el bordado, ¿no? Fabrico las prendas, hago todo esto. Pero no habíamos como aterrizado una idea, ¿no? Que comentaba hace rato que platicábamos. Para mí Bad Lion, pues, es como mi bebé, ¿no? O sea, yo siempre les pongo el ejemplo, ¿no? Es como estos grupos que ya la rompieron y que, bueno, que el disco saca de repente un disco que no es tan bueno. Pero que si tú les preguntas ello, no, pues, es que a mí este disco es el que me gusta. O sea, ese soy yo, ¿no? Así es Bad Lion, ¿no? Pues yo no sé decir si estoy bien, si vamos bien, si vamos mal. No soy yo solo, soy ese tipo de personas, ¿no? Desde que hacemos marketing, desde que nos fabricamos, los tatuadores, ¿no? Diseñadores. No soy yo solo. Bad Lion, como te comentaba, es más que nada una comunidad. Pero, bueno, definitivamente es una marca de ropa, ¿no? Es posicionar una marca, vamos a vender prendas, estamos haciendo hoy las playeras, estamos haciendo gorras, estamos haciendo algunos souvenirs. Y, bueno, pues, como te lo comentaba, Bad Lion es una empresa pandémica, ¿no? Después de todo esto que te decía de que, no, pues, no ya vamos, ¿qué hacernos? ¿A qué imprimir? ¿Qué todo? Ya habemos impreso mucho, ¿no? Para algunas tiendas y todo eso. Pero, este, pues, ya en la pandemia, pues, sí nos dimos a la tarea como de, ¿sabes qué? Este, a ver, ya vamos a planizarlo. Y, bueno, y surge Bad Lion, ¿no? Lo principal de Bad Lion es, tenemos toda esta temática que es en cuanto a tatuajes, todo lo que es tatú, todo lo que es vintage. Vintage, pues, hablamos de todos estos carros, las motos, ¿no? Este, la música. Y, bueno, todo esto que es rockstar, ¿no? En este caso, como yo, como muchos compañeros músicos, ¿no? Que nos gusta toda la onda de los ochentas, de los noventas, pero no lo pop, ¿no? O sea, sino de verdad, pues, bandas rockeras, bandas metaleras. Claro. Eso es Bad Lion, ¿no? Oye, pues, así como tú dices, también la voz de Jalapa es un proyecto pandémico. Es cuando uno le sale lo creativo, ¿no? Sí, la verdad es que sí, lo que platicaba yo contigo hace rato es que somos músicos y los músicos expresamos a través de un instrumento. Y si de repente no podemos tocar, no podemos expresar de esa forma, pues tratamos de expresar de otra forma, ¿no? Buscamos un medio de expresión. En mi caso fue la voz de Jalapa. Y, este, qué padre, la verdad, qué padre proyecto. Me gusta mucho todo lo que estás comentando. A ver si entendí bien. Los diseños, o sea, hacen tattoos, pero aparte los diseños, los diseñan los tatuadores o cómo está el tema de... Sí, o sea, por ejemplo, bueno, ahí en el despacho tenemos un grupo de diseñadores, ¿no? Que hacemos marketing digital y te decía que lo fabricamos en la empresa que es familiar, ¿no? De publicidad, bueno, hacemos todas estas cosas de serigrafía y eso. Maquilamos también ropa con la familia para algunas empresas a nivel nacional. Pero, pues, es como lo mismo, ¿no? O sea, como aquí, pues, le voy a poner una calaverita, pero este calaverita, ¿no? O sea, tú las buscas en internet, un montón de calaveritas, ¿no? O canaverotas, o como tú les quieras llamar. La idea es, este, hacer, pues, este grupo de tatuadores, ¿no? Este, son de aquí de Jalapa, uno de ustedes de México, especial Manson. Síganos en redes, son muy buenos, son personas muy talentosas. Y, pues, son personas que ya tienen su nicho, ya tienen su público, ¿no? Bien definido, ¿no? Son gente que tiene años en el tatuaje. Entonces, así nacen estos diseños de bataño, ¿no? Todas estas calaveras, como el águila que cae en la gorra y eso, literal vienen de los, ¿cómo se llaman? Pues, de los flashes, ¿no? Tú, cuando vas a un estudio de tatuaje, pues, tienen estas hojitas, ¿no? Como en el papel y los pintan con acuarela y todo, y los tienen pegaditos y así. Así, literal, son los diseños de bataño, ¿no? Se les llama flashes en el mundo del tatuaje. Y, bueno, me acerco a este grupo de tatuadores, ¿no? Que ya tienen bien definido su estilo, bien tienen bien definido todo esto. Y, bueno, por eso tiene esta imagen bataño, ¿no? No nace de un diseñador gráfico, no nace de un serigrafista, no nace de literalmente de tatuadores, ¿no? Y lo que ustedes están viendo en nuestros productos, pues, son diseños del tatuaje. Nosotros, bueno, como tal, lo que pretendemos con bataño es comercializar no solo a artistas del tatuaje, sino también ilustradores, diseñadores gráficos. O sea, hay mucha gente talentosa en Jalapa, ¿no? Bueno, tú lo sabes, ¿no? Y no nada más en la música, ¿no? En todo lo que son las artes, ¿no? En todo eso hay un abanico. Entonces, cuando nosotros decidimos empezar con Bad Lion, pues, decía que no encontrábamos cómo aterrizar la idea, ¿no? Dije, ah, bueno, pues, ¿sabes qué? Mejor no nos vamos a limitar a los diseños de Hugo o a los diseños de mi equipo, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Vamos a tratar de abrir como el abanico y, bueno, pues, hacer esto, ¿no? Que también divulgar un poco el arte que las personas están haciendo. Pues, te decía, vamos a ir teniendo colaboraciones con más tatuadores que tienen, este... Pues, mientras estén en la línea gráfica del Vintash, van a colaborar con nosotros. Estamos abiertos también a quien quiera colaborar adelante, pero, te decía, ilustradores, diseñadores gráficos, cosas también vamos a estar por ahí teniendo colaboraciones y vamos a ir sacando como líneas de ropa en base a eso, ¿no? Por ejemplo, ahorita vamos a hacer... Más adelante vamos a platicar de este proyecto, pero, este, por ahí con Pony vamos a hacer también la marca de su ropa. O sea, la ropa que van a sacar para sus discos y todo. Lo que se viene de ellos, este, bueno, Pusue se acerca a nosotros, es un amigo mío, ¿no? Y todo. Este, oye, vamos a hacer algo, vamos a hacer una colaboración. Ah, pues, órale, ustedes toquen esto, yo hago las playeras. Entonces, toda la línea de ropa que va a sacar Pony va a ser diseñada por Bandai. Puedes ser por tatuadores y puedes ser por diseñadores. Oye, ahorita que mencioné a este Pony, súper banda, ¿eh? A mí me gusta mucho y... Una bandota, ¿no? Es de lo más grande que hay aquí en Jalapa. Sí, sí, sí. Bueno, hay muchas bandas muy buenas, ¿no? Súper, súper chidos, ¿no? Súper talentosos. Sí, sí. Qué bueno que se suena. Oye, y este, también él hace, hace cosas, ¿no? Hace playeras. Sí, hijo, suegro, sí que es compañero, pero, ¿no? Él también tiene su despacho de... Sí, 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 lo conozco, es súper chido. Sí, hace donas, hace anuncios. Pues, ya sabes, Jalapa se trata de colaboraciones, ¿no? Entonces, el gremio de nosotros, este, él me apoya por unas cosas, yo lo apoyo por otras cosas. Y, bueno, siempre que va a la oficina y que platicamos, bueno, que estamos ahí por chapa, siempre terminamos hablando de los grupos, de las guitarras, de, ya oíste esto, oíste lo otro y, ya sabes, ¿no? Somos como una tribu aparte, ¿no? Sí, claro. Y entre el que tenemos, ¿no? Fíjate que yo lo conocí porque el, por el diseño gráfico, ¿no? Y le pedí que me hiciera unos stickers, ¿no? Y terminamos hablando de guitarras horas, ¿no? No, yo me lo que hice clavar aquí en unas... Sí, 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 sí. ...comentos, no manches, ¿no? Está padrísimo. Ya al final, ah, pues sí, los stickers, ¿no? Ya luego lo vemos, ¿no? Sí, pero fíjate que, que, que padre y qué razón tienes en el hecho de decir que Jalapa está lleno de talentos. Por ejemplo, en mi caso aquí en La Voz de Jalapa, pues yo soy el que da la cara, ¿no? Yo soy el que sale ante cámara. Pero hay un equipo de trabajo también atrás como, como escritores, la gente que hace las cápsulas, diseño gráfico, o sea, dices, ay, sí, tienes tu podcast, sí, pero hazlo, ¿no? Con el nivel de producción, que aún, que es muy, muy casero, pero hay un nivel de producción, ¿no? Y también se trata de, pues, tener a la gente talentosa aportando, ¿no? La verdad es que, y qué padre que tú lo estás logrando en el ámbito del diseño gráfico y toda esta onda que incluiste a los tatuadores que, al final de cuentas, pues, son artistas, ¿no? Son gente que dibuja, que crea, que ilustra, padrísimo, ¿no? Y en el nicho, te decía el estatuaje, o sea, esto, o sea, por ejemplo, hablar de personas como Manson, bueno, es una persona que tiene ciudad de México, ¿no? Pues, te comentaba, ¿no? Rolín, Alemania, Rolín, Londres, ¿no? Anda en Cozumel, anda en México, en Jalapa, ¿no? O sea... No, es toda una industria. Sí, no, bueno, ya, el estatuaje como tal es una forma de vida, ¿no? Este... Por ahí pueden checar, de hecho, también parte de lo que debemos hacer, estamos haciendo Madlion, a estos tatuadores estamos haciendo entrevistas. Ya tenemos la primera sección en marzo, sacamos a gris, ahorita para abril, si Dios quiere, o mayo, exagerado, sacamos a Manson, y estamos, cada uno va hablando de esto, ¿no? Porque, bueno, a mí me gustan los tatuajes, los tatuajes, todo, pero pues no hay como el artista, ¿no? Y cada artista tiene su perspectiva. Yo sí les digo artistas no tatuadores, porque aparte son personas que tú las ves y en su rato tienes, muchos de ellos están dibujando, o sea, como uno, ¿no? O sea, ok, vas a la tocada, ¿no? Y ahí estás en el hueso, estás en todo. Oye, ¿cómo me desestreso? Pues tocando, ¿no? Claro. O sea, haciendo eso, entonces mucha gente dice, no, es que tatuadores, tatuadores, pero algunas veces ves, ves óleos de ellos, ves pinturas, ves cosas a lápiz, ves cosas en carbón que hacen, no, hombre, o sea, tiene mucho talento, ¿no? Sí, claro. Ahora sí que el tatuaje, ¿no? Lo que te plasman en la piel y todo, es como una parte de lo que pueden hacer, ¿no? Pero bueno, pues yo creo que como todos, ¿no? O sea, tú vas y tocas, este, rojo, tocas, este, una balada, tocas, pero quisieras poder tocar todos los géneros que te gustan y todos los géneros, ¿no? Claro, fíjate que ahorita... Yo siempre les explico que algo así les pasa a los tatuadores. Así es, ahorita que estás hablando de esto, me vino a la mente un, pues es un artista que se llama David Lusso, Lassau, no me acuerdo cómo se pronuncia, no sé si lo conozcas. Es un grafitero de Los Ángeles. Ok. Súper, pero ahorita te lo busco y te lo mando para que lo cheques. Yo lo conocí porque él hizo cuatro diseños para Fender, hizo cuatro guitarras. Yo tengo una de esas guitarras. Me encantó, ¿no? Tiene unos corazones ahí padrísimos. Hicieron una edición limitada. Y ahí lo conocí, entonces ya sabes, ¿no? Lo empecé a googlear, a buscarlo. Híjole, la verdad es que lo que hizo para Fender yo creo que ha sido lo peor que ha hecho en su vida, ¿no? O sea, y eran unas obras de... No, me imagino, ¿no? No, que dije, guau, o sea, qué tal, ¿no? O sea, y venden 20 mil cuadros, tiene galerías por todo el mundo, ¿no? Y es gente que, pues, es ilustrador, ¿no? O sea, se dedicó a otro tipo de salida, ¿no? Pero, pues, son grandes artistas, ¿no? Al final de cuentas. Sí, digo, yo, bueno, con estos amigos, ¿no? Tocuadores y todo, tú platicas con ellos y son gente que te decía, no, pues, yo desde chico dibujaba, ¿no? A mí desde chico me gustaba hacer rayas, hacer dibujos, hacer cosas, ¿no? Pues, de una manera empírica yo es lo que noto, ¿no? Pues, es un arte al final del día, es como cuando tú tocas, ¿no? O sea, que es lo que tú empiezas a tocar, ¿no? Y empiezas a sacar la canción. Ya cuando conoces un poco y dices, no, me tocaba bien feo, ¿no? Me tocaba bien todo normal, ¿no? Ellos te cuentan lo mismo, ¿no? Ellos empiezan a rayar, empiezan a ilustrar, empiezan a copiar dibujos, pues, empiezan a calcar con estas técnicas de dibujo que hay, ¿no? Y así como van puliendo y perfeccionando esas técnicas hasta que, bueno, pasan al tatuaje, ¿no? Lo poco que yo entiendo es que, pues, sí, el tatuaje lleva... Una cosa es que ilustres y otra cosa es que tatúes, ¿no? Son dos cosas... Sí, 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 exacto. Sí, ya la... Ya... No, y ellos te lo cuentan, avanzaron muchísimo, ¿no? Este, el otro día, Manso, ¿no? Por ahí que estaba haciendo rayas y este, está enseñando a unos chavos, ¿no? Bajo de su estudio acá también en Jalapa y todo, estaba haciendo unos chavos y le estaba poniendo, me das de cuenta, como unos tatuadores de México, ¿no? De un estudio donde él estuvo, que es muy famoso, y te cuentan todas las aventuras que tenían estos chavos y cómo tatuaban, ¿no? Yo no sabía, debo de grabar, desconozco, no lo sé todo, pero antes tatuaban hasta con cuerdas de guitarra. Ah, sí, sí, sí. Sí, la verdad, nunca se las empezaban a enterrar como de tacatacas, ¿no? Les empezaban a enterrar, y te cuentan, bueno, contaba esta persona ahí en unas aventuras, que sí, ya Manso nos iba contando, ah, sí, tú lo conocí, fíjate que antes hacía el tatuaje así, cómo han evolucionado las máquinas, cómo han evolucionado las pintas, ¿no? Cómo han... Cada vez, es lo que ellos te dicen, ¿no? O sea, cada vez juego con los tatuadores, han ido perfeccionando tanto su técnica, que, bueno, y ahora ves estos tatuajes tan realistas, ¿no? O sea, no solo como lo que hacemos en Bad Lion, ¿no? No solo hacemos calaveritas o las golondrinas, ¿no? Cosas tan básicas, ¿no? Y hay cosas que, no, hombre, son unas... Ah, era, salud. Chobo, salud. Esa es la que es Bad Lion. Y definitivamente, pues te digo, también ellos han evolucionado, ¿no? Es como si habláramos de la historia de la música, ¿no? O sea, antes, ah, bueno, pues hacían... Cómo empezó el rock, ¿no? O sea, eran tres, cuatro compases y ya. Y quince años después o diez años después, no, hombre, ya le estaban dando toda la vuelta, ¿no? O sea, así les ha pasado a ellos, ¿no? O sea, digo, esa forma de arte, pues también tiene su propia evolución y su propio camino, ¿no? Su propio timing, para que sea. Oye, y mencionaste hace rato con el tema vintage y el tema de los carros, que también te gustan los carros, y platicábamos fuera de cámaras acerca de, por ejemplo, Harley Davidson, ¿no? Que prácticamente es un estilo de vida, ¿no? Tú quieres encaminar tu producto hacia este lado, me imagino, ¿no? Sí, mira, fíjate que, o así, pues desgraciadamente tú lo sabes, ¿no? O sea, pues el payaso no vive de aplausos, ¿no? Entonces, pues sí, como dicen, una cosa es de lo que te gusta vivir y otra cosa es lo que haces para vivir, ¿no? Claro, exacto. A mí me entra esta parte urbana, ¿no? De las vendas y, bueno, pues definitivamente yo creo que todos los que nos gusta el arte, tenemos un acercamiento al arte, pues quisiéramos vivir de lo que nos gusta, ¿no? Vivir de nuestro arte, ¿no? Entonces, en este caso, pues yo siempre trato de explicar que Badlion no es como, no porque yo las fabrique o no porque yo tenga la infraestructura para poder decirte que fabrico cosas, ¿no? Pero Badlion es una marca que va a dar para mucho dentro de las cosas que yo te comento, es, por ejemplo, ahorita, bueno, está muy complicado todas las, todas estas cosas de los aranceles y de las aduanas, pero vamos a empezar a importar joyería, collares, anillos, pulseras, todo este tipo de cosas, ¿no? Todo lo que tenga que ver con vitas, a lo mejor hasta que tenemos cascos para motos, frenos, todo este tipo de cosas que vamos a tener lo que queremos comprar Badlion. Tengo, pues por el trabajo, ahora sí que tengo muchos conocidos que fabrican ropa, ¿no? Entonces, la idea de Badlion no va a acabar en las playeras, en las gorras, ¿no? Lo que estamos viendo ahorita. Yo te soy bien sincero, yo empecé Badlion a comunicar, pues creo que en octubre más o menos, septiembre, octubre del año pasado del 2020, y hace cuenta que empecé a poner puro, a repostear, ¿no? O sea, puras fotos que yo veía de grupos, puras motos que me gustan, puros videos, puras cosas que yo me pasaba a poner, y así duró un montón de tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues como es algo que a mí me gusta, yo lo empecé a comunicar. La verdad es que Badlion como tal, lo que es la venta de las playeras, ya decir, esta playera te cuesta tanto y eso, tenemos dos meses, tenemos tres meses, ¿no? Pues la gente se identificó muy rápido con la marca, pero como tal las prendas no las hemos todavía comercializado al 100%. Por eso te explicaba, ¿no? Badlion pues es lo que pensamos ser como una marca de ropa, pero va a crecer más, hacer chamarra, hacer chaleco, hacer todo este tipo de cosas. Por el momento solo estamos comercializando ropa de caballero, no ropa de dama. Muchas mujeres han preguntado, yo creo que hasta más mujeres, no tienes idea de las mujeres que consumen el tatuaje, que consumen este tipo de ropa. Yo creo que a veces hasta los hombres somos más pudorosos que lo de las mujeres. Sí, ellas son más rockeras y más lanzadas en eso. Y como dicen, sin miedo al éxito, ¿no? Andan en las calleras, andan al 100. Y lo que me preguntabas, o sea, te comento todo esto de los artículos que van a comercializar, porque no paran en Badlion las playeras, o Badlion las borras, ¿no? Lo que nosotros pretendemos con Badlion, que yo creo que es hacer un lifestyle, ¿no? Que es mucho de lo que se mueve ahora en marketing con las marcas. Toda una boutique. Toda una boutique, ¿no? Sí, sí, sí. Y todo lo que te conlleva, o sea, todo lo que, al hablar de que somos una marca lifestyle, es todo lo que puedes consumir siendo rockero, todo lo que puedes consumir siendo motero, todo lo que puedes consumir siendo una persona que te viste a buscar los clásicos. O sea, ¿así me explico? Sí, sí, sí. O sea, no paras en ropa, ¿no? Paras en muchas cosas, ¿no? Este, lentes, este... No sé, muchas cosas que se pueden comercializar. Sí, accesorios. Exactamente, como son todos los accesorios. Yo siempre les trato de poner este ejemplo, que es como cuando vas a los conciertos, ¿no? O sea, la primera parte de un concierto es escuchar a tu banda, pero la segunda es la bendimia, ¿no? Sales y como sales, no manches, yo quiero la taza, yo quiero el cojín, yo quiero la playera, yo quiero todo, ¿no? Yo quiero la bubanda, quiero el banderí, quiero... Te digo, repito, por eso es el lifestyle para nosotros, los que consumimos el rock, los que consumimos el tatuaje, los que consumimos robuitas, todos esos afiches que son los que te gustan, ¿no? Eso es lo que nosotros pretendemos hacer, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita tengo aquí unos parches, son parches que los estamos vendiendo nosotros sueltos, son de los mismos diseños que tenemos para los tatuajes. Entonces, por ejemplo, me preguntaban personas que no están muy ubicadas con el dicho, ¿no? Oye, pero los parches, ¿para qué? Y bueno, se los enseñas a personas que son moteros, ¡no, tú felices! Para el chaleco. Para mi parche, sí, sí, claro. Me lo puedes hacer más grande, me lo puedes hacer más chico, este... No manches, le puedes poner el nombre de mi grupo, ¿no? O sea, te digo, cambia mucho, ¿no? Las necesidades. Definitivamente hoy en marketing lo que te explican es que para unos es basura, para otros es bodo, ¿no? Así es. Yo creo que mucho de eso se trata más de años, ¿no? Le repito, todo lo que conlleva el lifestyle de tatuaje, de rockstar y de vintage en cuanto a carros y motos, eso va a ser Bad Lion. Fíjate, Adrián, que la comercialización que tenemos para Bad Lion, nosotros, de hecho, lo tenemos planeado como modelo de negocios. Te digo, ahorita, pues desgraciadamente la chamba te come, ¿no? Abansando poco a poco, ¿no? Claro. Este, bueno, Bad Lion, como te comentabas hace rato, es mi bebé, ¿no? O sea, no me importa que sea rápido, pero me importa que se haga bien, ¿no? O yo lo quería. Por eso te ponía el ejemplo del disco. No me importa tardarme tres años en grabar mi disco, ¿no? Claro. Pero que al final quede, ¡gón! O sea, que quede como yo lo soñé. Así es lo que yo quiero para Bad Lion, ¿no? Y bueno, definitivamente, hacia dónde va Bad Lion es un modelo de negocios. Lo que nosotros estamos buscando es buscar distribuidores. Entonces, por ejemplo, aunque aquí se quiera acercarnos a nuestras redes sociales, adelante. Tenemos un esquema de precios en los que, por ejemplo, los precios que dan en la página, en la página, que ven en nuestras páginas. Una playera de nosotros que es un artista, por ejemplo, como esta que traigo yo, como esta de acá, este es de My Trujillo, este, te andan costando 280 pesos. Playeras que son propias de nuestra marca, diseños que hicimos nosotros mismos como diseñadores, te andan costando 230 pesos. Una gorra te cuesta 180 pesos. Dentro del modelo de negocio, lo que nosotros tenemos planeado, porque, por ejemplo, los distribuidores que tenemos ahorita que son La Grifa, o Abraz por ahí, Ángel, Concho, de House of Group, que también son nuestros distribuidores ahorita en Calapa, ellos llevan un porcentaje de esa venta. Entonces, no hay como, haz de cuenta, es como si vendieras bimbo. Todos tienen que vender el gancito al mismo precio, ¿no? Y todos le ganan al gancito. Claro. Vaya, como la cerveza, ¿no? Si alguien quiere quemar el cubetazo, su roca, ¿no? Así ya le sabrá cómo le... Sí, claro. Cómo le hizo. Y también la etapa en la que estamos ahorita, te digo, bueno, por capital y segunda, por los tiempos. Fíjate que queremos montar como unos pequeños demo stands, con toda esta temática vintas, no de madridas, así con lindos, así con lindos. Algo de, algún mueblecito chiquito. Te imaginas un mueblecito de bimbo, fíjate que espacio te ocupa, pero que pueda tener todo el stock de bataño, pueda tener todas las talletras, todos los suvenís, todas las gorras, todo lo que vayamos comercializando. Y bueno, cuando, ¿cómo lo pensamos mover? Pues nos queremos acercar, pues es obvio, ¿no? A VIX, ahora le está padre, pero ¿qué pasa si te acercas a estudios de tu parque? ¿Qué pasa si te acercas a barberías? ¿Qué pasa si te acercas a talleres de motos? ¿Qué pasa si te acercas a talleres de carro? Por eso te repito, ¿no? Claro. Por lo que tú me preguntabas, el lifestyle, el lifestyle es que todos los que están dentro de nuestro lifestyle, son nuestro, o sea, queremos que sean dentro de la manada de Bad Lion. La idea es posicionar a Bad Lion a nivel nacional, ¿no? Estamos empezando ahorita con esta parte local, ¿no? De pues apenas empezar a moverlo, pues ahí va, ¿no? Ahí vamos, ¿no? Este pían pianito, pero con un paso seguro, ¿no? Claro, ¿no? Y va muy bien, va muy bien, vas a ver que pronto empezarás a ver los resultados, de todo esto que estás chambeando, porque la verdad es que parece fácil, pero no, es todo un proceso de mucho cuidado, ¿no? Y todo a su debido momento y debido tiempo, y eso tarde o temprano te va a llevar, vas a ver muy pronto, a empezar a ver los resultados. Sí, por eso tengo que mucha, mucha gente se me acerca, ¿no? Familiares, ¿no? Mi hermano, todos, oye, ¿cómo vas? ¿Cómo va? ¿Cómo va la parte? Pues no sé decir, todo el mundo nos felicita, todo el mundo, no, no, recuerden que no soy yo, ¿no? Todo el mundo nos felicita, a los chavos también en redes, ¿no? Están, agradezco mucho a los seguidores, ¿no? Que nos están echando flores, muchos cebollazos y todo, y este, muy bien, pero bueno, pues todavía no vivimos del arte, ¿no? Estamos en esa etapa de, de amachinar, este, de capitalizar, y bueno, poco a poco, Lo vamos haciendo, como te repito, no es la finalidad de Bad Lion, ¿no? También, este, parte de lo que te comentaba yo, y yo les explico Bad Lion, qué es lo que pueden esperar de la marca como tal, este, bueno, nosotros como tal en nuestras redes sociales, si se dan cuenta, si ya nos están siguiendo y eso, no nos interesa tanto como que, este, la playera, y cuánto cuesta la playera y esto, ¿no? Nosotros más que nada vamos a ver, somos unos creadores de contenido, aplicadores de contenido, por eso subimos entrevistas, subimos videos, ¿no? Ahorita tenemos ahí colaboraciones con, con este, con Melomaníacos, ¿no? Que también tienen un programa de, en internet. Sí, saludos a ellos, ya nos entrevistaron ahí a Los Parámetros un día. Un abrazo para todo el equipo, este, estamos haciendo colaboraciones con ellos, entonces fíjate que, con Gersa y el, ya el público del equipo, vamos a estar haciendo unas pequeñas cápsulas, hablando, por ejemplo, de temáticas de, de música, ¿no? ¿No? Pues, ¿qué pasaba con el rock en los 80, rock en los 90? Como lo que hacía antes en TV, por ejemplo, un poco, ¿no? Claro. Esa es una sección que vamos a tener. También dentro de estas cosas que van a, son como más, como documentales, tenemos allá a José Luis, de la revista Chasis, acaba de tener su expo en automóvil, ahí entre sí, este, bueno, tiene muchos años que la está haciendo, sabe mucho de carros, conoce mucho de carros, está muy en el medio, estamos ya platicando, ¿no? Él es cliente de nosotros, entonces ya por eso lo tenemos ahí dentro del equipo, hemos platicado con él, y bueno, queremos generar como este contenido, ¿no? ¿Qué pasa si él nos escriba una columna, que salga, este, hablando de Muscle Cars, ¿no? los Mustangs, ¿no? Los Camaros, ¿no? Todo ese tipo de cosas, es lo que queremos para Bad Lightroom, ¿no? Sí, obvio vender, ¿no? Pero bueno, repito, es más que nada generar contenido. También por ahí, les tenemos una sorpresa con Pony, como te decía, te comentaba al principio, la idea es que vamos a armar estos pequeños programas, que van a ser sets grabados de ellos, bocando el mismo, son sets de tres o cuatro canciones, todavía estamos definiendo el formato, como tal, te repito, no soy yo solo, al menos en este proyecto, entra Melomaníacos, entra Poncho, Puccoso Club, entra Bad Lion, bueno, pues entra Pony, y Pelleno, ¿no? Entonces, este, ahí estamos en loading, 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 ¿no? Como preparando, Cocinando, cocinando, está cocinando, y bueno, en específico en esta sección, lo que nosotros buscamos, pues es promover, como te decía, a los artistas, ¿no? Que hablamos de los artistas del tatuaje, bueno, pues, por ejemplo, uno de los afiches que vamos a hacer también con los artistas del tatuaje, queremos ser cojines, queremos vender como tal las ilustraciones, ¿no? Queremos vender estas telas que puesto tú en tu casa, con una ilustración de un artista, a lo mejor tú no lo consumas. No, el mercado es muy amplio, claro, el mercado es muy, muy amplio. Por eso, yo te hablo de afiches, y yo creo que se vuelven hasta fetiches, ¿no? O sea, todo lo que te guste de tu arte, eso es lo que va a ser Bad Lion, ¿no? O sea, no podríamos ir encontrando Bad Lion, comercializando. Entonces, yo te decía que, específico con Melomaníacos, la idea de ellos y nosotros, en Scouser Club, y en específico los grupos y las bandas, por el momento de Jalapa, es, pues, como también darles promoción a todas las bandas, ¿no? Todo el talento que existe en la música, ¿no? Sí, mucho desde la perspectiva que trae Bad Lion, del rock, soy sincero, ¿no? Este, es el rock, el metal, ¿no? Este, todo el genuino, todas estas, estas bandas que podamos encontrar que están en ese nicho, van a tener puerta abierta, ¿no? Con nosotros, ya por ahí los estamos empezando a promover, vamos a empezar a sacar, este, publicidad preventiva y todo, para que, bueno, ya nosotros conocemos a bandas, ¿no? Pero, bueno, sí, si quisiéramos, al final tú lo sabes, ¿no? Como dicen, tú y yo somos de la vieja guardia, ¿no? Y antes de nosotros había otras, ¿no? Sí, no, 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 no hay otras. Nosotros ya estamos desapareciendo, ¿eh? Bueno, nosotros. Sí, ya estamos en peligro de extinción, cabrón. Sí, 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 sí. No, la verdad es que es eso, no sé si te pasa a ti, pero ya de repente llegan muchos chavos, de que este, ay, yo toco, ¿no? Yo sí, no te creo, y los oyes tocó, y no. En una ocasión, no me acuerdo dónde estábamos, pero nos preguntó una señora, ¿cómo se llama el grupo? No, pues, parámetros. Y dice, ay, en mis épocas había un grupo que tocaba así, que se llamaba así, no, pues somos los mismos. A mi papá le gustaba, ¿no? Somos los mismos. Oye, oye, a tres estudios, no, sabes que es que somos los hijos de ellos, ¿no? Sí, tres generaciones abajo, ¿no? Sí, entonces, bueno, pues definitivamente tú lo sabes, ¿no? O sea, hablando de lo que es música, pues, ok, uno trata de, pues si no, si no estar vigente, al menos estar actualizado, ¿no? Claro. Pero pues, esencialmente ya es muy difícil, ¿no? No, yo lo veo con mis hijos, o de repente hubo música, y yo, y esa de dónde lo sacaste, ¿no? Pues ya estoy bien, estoy perdido, o sea. No, no. Estoy perdido. Oye, tu primera señal de que eres rujo, ya no te sabes el top ten de México, cabrón. no, no, ni te gusta, ¿no? yo, reggaetón, no, no, yo paso. No, 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 imagínate yo, que soy más rujo que tú, o el Richie, que es más rujo que yo, o sea, no, no, oye, oye, dicen por ahí, dice el meme, yo prefiero decirte moderna, no, no, claro, claro. Oye, amigo, entonces tus puntos de venta ahorita son, son de manera virtual, son, son con distribuidores. Por ejemplo, en redes sociales, en nuestro Facebook, en nuestro Instagram, nos podemos buscar como BadLayor, en Instagram estamos como BadLayor, y en Facebook estamos como BadLayor, a nivel nacional ya estamos vendiendo cosas, y se nos ha sacado gente, ¿no? de Apeche, se nos ha sacado gente de, de, de Baja California, ¿no? gente de San Marino, y se nos está jugando cosas, pero bueno, pues siempre, desgraciadamente, esta temática de ven vivo, ¿no? a veces se encarecen mucho los productos, por cual ven vivo, en Jalapa, de manera local, el, el, en ciertas zonas, que es la mayoría, ya solo por ejemplo, en Puerto Rico, en Puerto Rico, en Puerto Rico, en Puerto Rico, ya generan un costo, pero si tú nos hablas, y quieres una playera, quieres una gorra, no tiene costo, aquí, aquí dentro de Jalapa, directo desde nuestras páginas, desde nuestras redes, perdón, y en los puntos de venta, este, la de la Lucerna es la grifa, los encuentran ahí en el caminano, arriba de los almacenes del ahorro, este, segundo piso, y es bueno, tienen muchos años, nueve, diez años en general, con todo, todo este, todo este, aburrido, de cosas para, justo para este nicho, tienen más marcas, como yo te lo decía, no tenemos ningún reparo, en decir, oye, esto es lo más, al contrario, que se muevan todas las marcas, ellos están haciendo diseños, planteando diseños, ellos están posicionados, no, no tienen ningún problema, bueno, en este caso, este poncho, también nos apoya, desde su estudio, ¿no?, sus mismos alumnos, la gente que lo conoce, y ahí va, el hijo, el hijo, salió respondón, ¿no?, saludos, saludos, al ponchito, también, como no, saludos, al poncho, entonces, ahorita, de momento, son los que estamos, te explicaba, como no, por cuestiones de capital, porque, porque, bueno, también, se ha estado moviendo, un poco los stocks, ¿no?, entonces, tú lo sabes, ¿no?, siempre todo es a la prueba, y el error, las tallas, que tuvimos, se lo están acabando, son las tallas de año, yo creo, los guía todos, con muchos ojos de amor, cabrón, y este, resulta que los moteros, son los más, yo soy extraoso, no, no, te soy sincero, ¿no?, justo platicábamos, con un amigo de eso, ¿no?, eso bueno, también ha cambiado la tendencia, ¿no?, a lo mejor antes, era como el error, un poco más pegada, ¿no?, a mí todavía me gusta, la manita, así como de entrero, ¿no?, como esto, y ahorita los chavos, ya les gustan aguadas, o sea, cambia mucho, todo va cambiando, todo va cambiando, sí, 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 va cambiando mucho, ¿no?, entonces, bueno, por estas cuestiones que decía, ¿no?, de cuando, desgraciadamente por pandemia, todavía no podemos llegar a estas expur, ¿no?, a todas estas cosas, bueno, desde nosotros como, pues la comercialización que hacemos con la, con lo que hacemos con la familia, tenemos acceso, ¿no?, es una intermoda, se puede atajar, queremos empezar a posicionar la marca, este, pues todavía no, no son tiempos, ¿no?, no son momentos, vamos como un poquito más lento. Claro. Amigo, para cerrar la entrevista, te gustaría cerrar algo, invitar a la gente, algo que quieras comentar. Pues miren, definitivamente, pues, este, van a tener, hay Pat Lion para largo, ¿no?, vienen muchos proyectos, vienen muchas cosas, yo lo que siempre les explico, como te comentaba también antes hace rato, lo que te decía con, con Poncho, con los creadores, House of Group, no somos una marca, somos un lifestyle, pero también somos una comunidad, ¿no?, en esta comunidad, como yo te decía, ¿no?, por ahí, espero que nos apoyes, ¿no?, con las colaboraciones, tenemos colaboraciones con música, claro, con gusto, graban esto solo, de guitarra, de batería, de voz, todo esto, seguro, cuento con esto, y bueno, lo que buscamos también con Pat Lion, al decir que somos una comunidad, es también promover todo el talento, ¿no?, como te comentaba, por ahí, este, tengo amigos con ilustradores, diseñadores, ¿no?, nos vamos a acercar a ellos, tengo una bien, en su casa, se diga, aquí también, ¿no?, hacen cosas muy padres, les decía, oye, ¿sabes qué?, es que hacemos estos diseños, los movemos, le ponemos tu firma, luego le ponemos todo eso, ¿me quiere enseñar, nomás una cosa? Sí, adelante. Por ejemplo, nosotros acá, lo que tenemos, esto es una playera, es de Manson, es su ilustración, y, casi todas, todas las playas son de artistas, traen a firmar, ya, súper bien, así es como él firma sus ilustraciones, claro, su, por acá, no sé si puede haber, aquí yo traigo, es de Mansoncillos, y, por acá tengo, otras del buen Bliss, esta literal es su firma, o sea, tú puedes entrar a su página, y ellos así te firman, ¿no?, porque, te decía, no soy, o sea, Badlion no es un bubás, no, Badlion es una comunidad, pues, lo que nos interesa también, es que se acerquen a estas personas, ¿no?, por ahí vienen proyectos también con ellos, este, nosotros estamos al mar, ¿no?, nosotros somos una plataforma, y estamos al mar, entonces, como dentro de los GBAWays, lo que vamos a hacer, vamos a empezar a regalar tatuajes, vamos a empezar a regalar cosas, ¿no?, vamos a tener, ya muchas colaboraciones, entonces, quien se quiera acercar a nosotros, tatuadores, músicos, monteros, todos estos grupos de motos, ¿no?, todo esto, adelante, aquí tienen un espacio, ¿no?, mientras tengan la actitud Badlion, eso es todo, con eso pueden entrar en Badlion, perfecto, sí, Badlion se trata de eso, ¿no?, de una comunidad, y la actitud, súper chido, pues, amigas y amigas, amigas y amigos, perdón, ya me estoy, y es agua, no crean que es vodka, pues, ya saben, si quieren algún producto de Badlion, nos pueden preguntar aquí en La Voz de Jalapa, y los contactamos directamente con ellos, o con The House of Group, que es uno de los distribuidores, de aquí, de Badlion, amigo, te agradezco mucho tu tiempo, y haber estado aquí en La Voz de Jalapa, pues, vamos a estar promocionando aquí la marca, con mucho gusto, y ya sabes, cuentas conmigo ahí, para este, pues, para todo lo que necesites, ahí de ahí. Sí, no, ahí van a ver, bueno, como lo platicamos, vamos a ver, hay cosas con parámetros, con sus proyectos, ¿no?, proyectos, igual, también, la idea es que, pues, es una comunidad, mientras todos nos ayuden, nos sirvamos adelante. Así es, pues, muchas gracias, Hugo, y esto, amigas y amigos, esto fue la entrevista, con Hugo Bárcenas, de Badlion, regresamos al estudio, de La Voz de Jalapa, muchas gracias. Te invitamos a que le des like, y nos sigas en nuestra fanpage, en Facebook, La Voz de Jalapa. ¿Qué tal amigos? Bueno, pues ya regresamos, eso fue la entrevista, con Hugo Bárcenas, de Badlion, espero que les haya, eh, gustado, y que consuman, que busquen, los puntos de distribución, y también, si quieren algo de Badlion, pueden preguntar, aquí en La Voz de Jalapa, y yo los puedo, acercar a Hugo Bárcenas, y Badlion, para que puedan comprar, puedan tener su, su estilo de vida, rocker, y vintage, como nos platicó, en la entrevista, nuestro querido, Hugo Bárcenas, estamos viendo aquí, de fondo, el podcast, de Luis Zúñiga, por si se lo perdieron, se los recomiendo, él es un, eh, gran amigo, un gran hermano, el alma, y un sobreviviente, de COVID, casi se nos va, eh, gracias a, bueno, no les voy a platicar, vean el podcast, porque la verdad, está muy padre, la entrevista, que tuvimos con él, y no se lo pierdan, bueno, eh, ya nos vamos, ya terminó, este programa, de la semana, eh, pues muy agradecido, con todos, como siempre, suscríbanse, quien no se ha suscrito, bueno, pues que espera, no, y ya saben, que los micrófonos, los micrófonos, de la voz de Jalapa, eh, están abiertos, para cualquier persona, que quiera, eh, venir a promocionarse, venir a platicar, contar algo, que nos pueda servir, a la sociedad jalapeña, y bueno, ¿por qué no? al mundo entero, porque nos ven en muchos lados, nos ven en Madrid, nos ven en España, nos ven en Madrid, nos ven en Argentina, bueno, varias partes de Latinoamérica, en los Estados Unidos, en Canadá, en muchos lugares de la República Mexicana, ya nos están viendo por allá, así que, eh, pues, me queda más que despedirme, mandarles un fuerte abrazo, nos vemos en la próxima semana, y, eh, pues como siempre, si tienen que salir, cuídense, si no tienen que salir, no salgan, porque ahorita, vamos a esperar el, rebote, esta ola, que se avecina, esperemos que no, por el tema de las vacaciones, de Semana Santa, ¿sale? Bueno, yo soy Adrien Moreno, y nos vemos en la siguiente. Nos vemos en la siguiente, para seguir disfrutando de la ciudad de las flores, sus callejones, su historia, su gente, somos la voz de Jalapa.